La misión de observación electoral prevé en las elecciones del 25 de octubre establecer una relación entre el proceso de paz y la dinámica electoral en las regiones de injerencia o presencia de las FARC, principalmente de los frentes 18 y 36. Si efectivamente hay una tregua, debía haber un mayor clima de tranquilidad para las elecciones, ¿cierto? Eso lo queremos ver. En Antioquia la veeduría especial se desarrollará en municipios como Ituango, Briseño, Campamento y Angostura, igual que en Tarazá. Allí, según la MOE, el riesgo es extremo por violencia y fraude electoral. Los factores de violencia en todo el país han aumentado. Paradójicamente, pues, en la medida que desciende la intensidad del conflicto por estas treguas y estos procesos de paz, también ha venido aumentando la presencia de grupos armados ilegales en las grandes ciudades. Y eso es un factor de riesgo muy importante. En Antioquia el riesgo por transhumancia aumentó en 24 municipios. La MOE ha recibido 324 reportes de ciudadanos por posibles irregularidades.